¡Gracias por ver el video! Anotó el Chucky Lozano y anotó Herrera contra el Tondela Sin darle vuelo a la pierna izquierda en el remate Y este fue con la mano Gol 200 Eso fue el viernes Raúl Jiménez que es un excelente cobrador de penales Ejecutando de esta forma Lleva 10 con el Wolverhampton Dustin Johnson, ahí estuviste Ciro El fin de semana se coronó en el club Chapultepec No, estuvo muy muy consistente, muy sólido Dustin Johnson Tiger Woods tuvo un repunte el sábado También el domingo al inicio Pero ya la ventaja con Dustin Johnson era inalcanzable Termina coronándose Y fue una verdadera fiesta La que se vivió en el Deportivo Chapultepec Nissan te trae la UEFA Champions League como nunca la has vivido Tecnología que se suma al juego para darte una experiencia que llegará más allá de las canchas El terreno está listo en Nissan Innovamos La forma en la que disfrutas la Champions Espéralo muy pronto Vamos a ir con Manu Martín a continuación Manu, nos da mucho gusto saludarte ¿Qué opinas de todo lo que ocurrió con el VAR? Con el arbitraje, con el penal, con el Real Madrid el fin de semana ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo de nuevo Beto, cuando está el Real Madrid o está el Barcelona de por medio Se habla mucho más de todo esto Que cuando está el Getafe o cuando está el Leganés Y eso es lo que ha sucedido Unas veces a favor, otras veces en contra Algunos se acuerdan del penalti de Rulli a Vinicius Ahora se están acordando de este no penalti Porque las imágenes Y están saliendo esta noche más imágenes En distintas televisiones en España Todavía mucho más clarividentes Que demuestran que no fue penalti Al final lo que tenemos es Que el VAR actúa donde le dejan actuar Y como le dejan actuar tan poquitas veces Eso tiene muy confundida a la gente Que ahora piensa que hay dos problemas Uno es el árbitro y otro es el VAR Pero claro, el VAR es el que se está llevando la peor parte Por la novedad Pero insisto, se habla mucho más Cuando el Real Madrid o el Barcelona están de por medio Que cuando están los más humildes Manu, te mando un abrazo Lo de Gart Bale y su festejo Peculiar, posterior Al gol que anota por la vía penal Cuando va Lucas Vázquez a quererlo abrazar ¿Cómo lo interpretas? ¿Es cierto que no termina por Integrarse al equipo, Gart Bale? No se ha integrado nunca, Ciro En los años que lleva en el Real Madrid Nunca se ha integrado Hasta tal punto De que hace apenas unas semanas John Benjamin Tosa Galés como es Conocedor del Real Madrid Como él Le recriminaba públicamente Que no haya aprendido castellano Que no hable español en ese vestuario Está muy aislado Fíjate, hace tan solo unos minutos En ese popurrí de imágenes Que nos están pasando Las distintas televisiones Esta noche Hay una muy clara del banquillo Donde Marcelo le habla Por señas Porque Marcelo tampoco es que Domine mucho el inglés Y le tiene que hablar por señas Dentro del banquillo Para que Gart Bale se entere de algo Y Gart Bale también Le contesta un poco por señas Él mismo se ha excluido De ese vestuario Él siempre ha querido estar aislado Es muy respetable Pero también Él está enfadado por otra cosa El vestuario Nunca ha tenido mucha afinidad Con él Y le sienta muy mal Que algunos jugadores Como la semana pasada Cortua o el propio Marcelo Hablaran de sus gustos De que no va a la escena De que le gusta mucho el golf De que le llaman el golfista Dentro Y eso también Es lo que quiso reivindicar En el día de ayer Más allá De su enfado con Solari Por no meterle En primer lugar En el partido En el primer cambio Que hizo En el día de ayer Y por eso incluso dejó de calentar Y estuvo cinco minutos en el banco Oye Manu Una pregunta Y en el penalti A Casemiro ¿Qué fue? ¿Le sopló demasiado fuerte? ¿O qué pasó? Porque no hubo ningún contacto No hay ningún contacto Y hasta tal punto Pero sí hubo mucha fuerza Por parte del jugador Del Levante Que acabamos de conocer Hace unas horas Que va a estar entre Seis y ocho meses de baja Porque se rompió Los ligamentos de la rodilla Al apoyar mal Cuando se ve en cámara lenta Esa imagen Se ve claramente Que se hace mucho daño Ese jugador del Levante Y que Casemiro Lo que hace es fingir Ahora vienen Las bromitas De jugadores como Carvajal Que dice Yo estaba a 20 metros Y oí perfectamente el golpe No hubo golpe Porque insisto Se está viendo Una imagen muy muy clara Ya esta noche Aquí en España Ya sabéis que las televisiones Cada una tiene su cámara Y se las van guardando A ver quién saca la definitiva Y ya ha salido la definitiva Y no hay ningún tipo de roce ¿El árbitro qué pudo interpretar? Pues que Hubo algún tipo de contacto No suficiente Como para todo lo que fingió Casemiro Pero sí Demasiada violencia A la hora de intentar Despejar ese balón Por parte del jugador Levantinista Me recordaste a Lobo Feroz Que da un soplido tremendo A la casa de madera De los tres cochinitos Y derrumba La casa Así pareció Qué belleza Exacto Hoy es semana de clásicos En el Camp Nou El partido de Copa Semifinal y vuelta En tu estadio Contra el Barcelona Es muy motivante Porque sabes que si brillas Vas a brillar muchos días Gracias a ese partido Y esto se les nota Y se les nota mucho Como se les notaba El año pasado en Champions Contra los grandes rivales Que se tuvieron que enfrentar El año anterior Sin hacer un buen fútbol en Liga Llegaban los grandes momentos Y los sacaban Por eso yo creo que En estos dos clásicos Habría que dividirlos Y en primer lugar Está el de la Copa Donde el Real Madrid Lo va a fiar todo Al estadio Al marcador de la ida Y a la motivación Y el de la Liga Donde el Barcelona Lo va a fiar Porque ninguno de los dos Está haciendo buen juego A la magia de Messi También el de la Copa A la magia de Messi Que quiere el triplete Pero yo creo que hay parte Con un punto de ventaja El menos malo Vamos a llamarlo así Que en este momento Por todas esas circunstancias Que decíamos Era el Real Madrid ¿Y qué pasó Manu Con el portero Quepa que se aferró A quedarse en el terreno de juego? Pues pasó que es una cosa Que no se puede consentir Que deja muy mal A su técnico Asarri Ya muy criticado Porque decían que no tenía El control del vestuario Que por mucho que sea Una mala Un malentendido verbal El que había Sobre el terreno de juego Cuando tu jefe te dice Te tienes que salir Del terreno de juego Te tienes que salir Del terreno de juego Y luego aclararás El malentendido Y más en una final A un minuto De los penales Y eso es lo que ha provocado Que por ejemplo Aquí en España Sean muy pocos Los que defienden a Kepa Y que en el Reino Unido Se esté pidiendo incluso Que Kepa no vuelva A vestir la camiseta Del Chelsea Se han disculpado Ambas partes Tanto Asarri como Kepa Pero hay en el aire Esa sensación De que si Asarri Le vuelve a poner De titular indiscutible ¿Dónde queda su autoridad? Y si Kepa sale De esa titularidad ¿Dónde queda La millonada Que se gastó El Chelsea En el portero Más caro de la historia Cuando le fichó Del Atlético de Bilbao Con lo cual Creo que la historia No ha terminado En este primer capítulo Que vivimos ayer Sino que vamos a tener Unos cuantos capítulos más En las próximas semanas ¿Crees que Venga una represalia En el siguiente compromiso Que lo mande Definitivamente a la banca O que haya otro tipo De sanción Eventualmente Para el portero? Yo creo que va a haber sanción Que va a haber sanción interna Y veremos a ver luego Cómo es la deportiva Pero Beto Los entrenadores No suelen tirar piedras Contra su propio tejado Y mucho menos En situaciones delicadas Como la que está Sarri Ahora mismo El mejor portero Que tiene el Chelsea No cabe duda Que es Quepa Sacarle a la mejor Es buscarte un problema Porque Porque no estás poniendo Al mejor Pero mantenerle Lo que estás es mostrando Que no tienes esa autoridad Que tú sí dices tener Con lo cual Creo que hay un problema Muy muy serio Para Sarri Más allá De que sanción Tiene que haber Y creo que va a haber Económica Por parte del Chelsea En un momento muy delicado Para el club Ya lo creo Manu Muchas gracias Por tus apuntes Del día de hoy Un abrazo Igualmente Y buen inicio De semana Para Manu Martín Allá en España Leía a Ciro En la mañana En el reglamento Que si un jugador Se niega Niega a salir ¿Qué pasa? Pues el árbitro Tiene que Dar marcha adelante Con el partido No puede quedarse En punto muerto Tiene que continuar El juego Eso es lo que establece El reglamento Pero sí Es muy desafortunado Esto que ocurre Con un Kepa Barrizabalaga Que ya venía mostrando Algunos síntomas De no estar al cien por ciento De hecho es David Luís Quien se acerca Y le dice Bueno vas para afuera Ya estaba listo Willy Caballero Hay un corte de manga También de parte del guardameta Sarri se vuelve loco Se va hacia el vestidor Yo no sé Que esperaba Sarri Nadie va por él Entonces regresa Caballero Pues se queda Sin saber qué Y el otro Se mantiene en la portería Y pierde el Chelsea En penales Ante el Manchester City ¿Recuerdan algo parecido Tú Roberto En tu carrera de futbolista? A nivel profesional No Nunca viste algo así No 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 Yo sí he visto jugadores Que no quieren Que mandan más que al técnico Y le dicen No 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 Yo no salgo ya Punto Ah bueno Le hace una seña Pero que se haya anunciado El cambio Sí pero ahí de que sale Ahora también decían Que porque lo quería meter A Willy Caballero Por los penaltis Y ya aclararon los dos Sarri Kepa dice que el médico Fue el que tardó en avisarle Que estaba bien Que el médico En lo que llegó a la banca Entonces no Como no sabía Sarri Qué podía hacer Decidió el cambio Y ahí es donde dicen Que hay la confusión Ya los dos se han disculpado Uno públicamente Que lo hizo En su Twitter Kepa Y Sarri Que ya lo dijo En una rueda de prensa Sí las señas Trataban de hacerle entender Al entrenador Que estaba en buenas condiciones De continuar Pero de todas maneras El técnico Decidió sacarlo Del terreno de juego Ha sido una campaña Muy complicada Para el Chelsea Sarri lleva en jaque Las últimas semanas Y esta copa Que es la menos importante De las dos O sea está la Copa de la Liga Era un auténtico Oasis Para lo difíciles Que han estado Las cosas con el Chelsea Últimamente Vamos a Acapulco Guerrero Arranca el abierto Mexicano de tenis Vamos a ir con Caro Guillén También está Luis Alfredo Álvarez Por allá Javier Frana Y Javier Frana En Acapulco Caro gusto en saludarte Gracias Beto A ti Y a todo tu equipo En Radio Fórmula Hemos arribado ¿Verdad? A ese destino Donde se combina El paraíso de Acapulco Con un gran tenis Que empieza a partir de hoy Hasta el próximo sábado Con Javi Con Luis En lo que va a ser Esta previa del día Un cuadro que tiene A tres de los diez Mejores del mundo Y además A tres excampeones Aquí en Acapulco Muchos que vienen De jugar allá En cancha dura Y haciendo un receso Preparándose para esta gira Que es Acapulco Indian Wells y Miami Y otros Que vienen de gira En polvo de ladrillo Con la media sucia Sí Pero bueno Es una linda mezcla Porque todos ya vienen Con un ritmo Ya distinto Ya se sacaron Todo lo que fue Ese primer gran Este torneo Grand Slam del año Y empiezan a mirar A lo que hacía referencia Este torneo Que uno lo pone a veces Como en fila Con Indian Wells y Miami Pero ya este Donde muchos ya tienen Exigencias Y tienen pretensiones También Rafa Nadal Es uno de ellos Qué lindo verlo de regreso El año pasado Se bajó Antes de comenzar a jugar Y fue un gran golpe Para el torneo Le cambió completamente La planificación Javi Porque venía acá A jugar los torneos En cancha dura La lesión obligó A que desertara Indian Wells y Miami También Y comenzara a jugar En Monte Carlo Sí Y cuando uno revisaba A fin de año Las estadísticas De él en canchas duras Había podido terminar Un solo partido Que había empezado Un torneo Que lo había empezado Y lo había podido completar Y eso Lógicamente Que le rompió Mucho el calendario Y lo hizo Tener un año Tener un año Muy distinto Y seguramente Vamos a escuchar De boca de él En algún momento Un poco Qué modificaciones Puede llegar a encarar Para esta temporada Pero viene a ser final En Australia Sí Y durante el torneo Por supuesto Tendremos muchas más oportunidades De estar con ustedes En Radio Fórmula Para contarles Cómo se va tejiendo La historia De esta vigésimo Sexta edición Que también tendrá Un David Ferrer Jugando por última vez En estas tierras Porque está jugando Su antepenúltimo torneo En lo que es Esta gira de despedida Para el español Regresamos a la mesa De Radio Fórmula Gracias Caro Y hablando de Roma Veíamos ahí al fondo En la playa de Acapulco Un carrito de paletas Que aparece uno Por ahí En alguna escena ¿No? De Roma Sí, por cierto Mónica Puch O Puig Contra María Zacari Desde Acapulco El Abierto Mexicano No se lo pierdan Por ESPN 2 Cuando acabe Este programa De ESPN Radio Fórmula Gignac Escribió Lo siguiente Desmintiendo rumores Sobre su falta de actividad En la CONCACAF Liga Campeones Porque recordamos Que no viajó La semana anterior Hace unas semanas Un doctor Trata mi rodilla Actualmente no puedo jugar Dos partidos en una semana Por una lesión No molestia Una lesión Y lo pone En letras mayúsculas Y con un signo De admiración De cerrar Cuerpo técnico Y médico Hacen lo posible Porque esté bien El Tuca me está cuidando Me gustaría jugar La CONCACAF Si la quiero ganar Obvio Tengo cláusula Para no jugar En Centroamérica Ja 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 Sería una falta De respeto Para la institución Y mis compañeros Pedir algo tan grave Un mensaje De Gignac Para aclarar Rumores Si porque la semana pasada Se comentó Que de los seis partidos Que Tigres lleva En Centroamérica Él todavía no conoce Centroamérica Entonces había sido Mucha casualidad Que cada que se acercaba Un partido en Centroamérica Él se lesionaba Tenía una molestia Tenía alguna decisión Táctica del Tuca Que no lo llevaba Y el caso es que no había ido A Centroamérica En seis partidos Que ha jugado Tigres Ahí Por eso es lo extraño Del caso Pero dice él Que no hay ninguna cláusula En su contrato De que él no va a Centroamérica Porque si fue a Sudamérica Cuando la Libertadores Jugó la final Contra River Plate Y casualmente Recién llegado A los Tigres Exacto Tomás Boy Nuestro amigo y compañero Marcó su gol Cien con Tigres De penal Y Gignac También marca de penal Su gol número Cien con el equipo universitario Si Contra los ciento cuatro De Tomás Cien cuatro Tomás A cuatro goles de Tomás Exactamente Extraordinario goleador Yo si entiendo Que si no estás Para dos partidos A la semana Te guarden Para los más importantes Y sabemos que para Ferretti Los más importantes Siguen siendo Los de la liga El profesionalismo de Gignac Pues simplemente No se puede poner En duda Para nada Ojalá vinieran más jugadores De ese nivel Y con ese compromiso Al fútbol mexicano Despedimos al público De televisión Que nos ha acompañado En esta tarde Hasta mañana A las tres de la tarde Por ESPN2 Seguimos un momentito más En la radio Así como Ronaldo Abrió la mano Y cinco Champions Contra ninguna Del Atlético Aquí al ¡Gracias! ¡Gracias!